Y bien, estoy aquí nuevo en el Blue Archie, y bueno, tenemos nuevo gacha, nuevo evento, nuevas misiones, nuevo de todo, tenemos nuevo de todo. Pero primero, al tema central del video, que no va a tomar mucho realmente, vale la pena invocar por los nuevos personajes, tanto Midori como Momoi. Midori, el personaje de 3 estrellas, y Momoi, la personaje de 2 estrellas en el gacha, los gemelos gamers. Vale la pena, vale la pena, pues la verdad es que sí, son personajes muy buenos, son personajes muy buenos sobre todo para las raids, los eventos, para el PvE en general, o sea, jugador contra máquina es muy bueno. Bueno, para el PvP no son tan tan buenos, pero para el PvE son personajes muy, pero muy buenos. Así que, ¿valdría la pena invocar por ellos? Sí, la verdad es que sí, valdría la pena. Pero la cosa aquí es que, realmente yo creo que valen la pena, y dicho por muchas personas también, que vale la pena al menos tirar unas dos, tal vez solo una multi, tratando de sacar por lo menos a Momoi. Tirar todo para sacar a Midori podría no ser la mejor idea, ya que probablemente el siguiente gacha que tengamos sea el de Arisu, el de Arisu que es un personaje también muy bueno, tal vez no tanto como ellos, pero también muy bueno. Y después de Arisu tenemos a Azusa, que ese sí es un personaje, pero potente, potente, potente Azusa. Entonces, te darle un poco sí, pero tengan en cuenta los futuros gachas, porque se puede venir interesante, además, bueno, puede que falte todavía un buen rato para eso, pero los personajes de Azume recuerden que son bastantes. Entonces, y vamos a sufrir cuando eso llegue, vamos a sufrir. Pero bueno, yo considero que sí valen la pena invocar, sobre todo si no tienen buenos personajes de AoE, estos van a ser muy buenos, pero muy buenos sobre todo para, como digo, para esta raid que tenemos justo ahora. Pero, pues eso, puede que nos arrepintamos en un futuro, creo que le voy a invocar, no lo sé, tal vez sí, tal vez son las dos invocaciones, a ver si sea como Momoi. Me interesa Momoi, me gusta Momoi, así que puede ser. Pero bueno, ahora, continuando, tenemos el nuevo Total Axial Battle, justo ahora, en el cual, bueno, yo logré mi objetivo de los Total Axial Battle, que era llegar al menos al Berry Hard, probé el Hardcore, lo probé, lamentablemente, creo que sí podría derrotarlo, pero mi equipo no llega a morir, o sea, bueno, llega y muere, ese es el problema. Me falta daño, eso es lo que me falta, podría lograrlo, pero me falta daño, más que nada eso. Tal vez con los gemelos se podría hacer, si me llega a salir, podría estar bueno, digo, ustedes pueden ver que sí son buenos personajes porque todo el mundo los usa, sobre todo porque sí consiguen a los dos, ellos consiguen un buffo en combate, se los llevan a los dos en el squad, así que conviene mucho, sobre todo, sacarlos. Pero como digo, si al menos tiran una invocación para sacar a Momoi, pues estaría bastante bien. Pero eso, como pueden ver aquí, prácticamente todos los equipos van así, van justamente así, o sea, todos, 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 todos van de la misma forma, con tanto Midori como Momoi. Y también, bueno, obviamente no puede, no puede faltar la Queen, la Queen del Piercing, Iori aquí, y demás, ¿no? Y demás, así que bueno, eso, está bastante fuerte. Pero bueno, al menos esta vez pude hacerme el Berihard, lo cual me deja bastante bien. No me voy a arriesgar a perder el Berihard, este, aquí, de repente pasa algo extraño, así que vamos a hacer una Monk Battle. Lo logro derrotar con dos equipos, este sería mi equipo para la segunda parte, y este de aquí sería mi equipo para la primera parte. Con este equipo lo único que busco es llegar al boss en sí, porque para llegar al boss tenemos que pasar primero dos oleadas de enemigos, que son medio molestos, porque si no los matamos en el tiempo correcto, explotan y nos one-shotean a los personajes. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y este equipo llega prácticamente ya al final, y aquí abuso totalmente de Nonomi y de Hibiki para matar a los enemigos lo antes posible con sus ataques en área. Y bueno, ya los demás personajes simplemente son para hacer la mayor cantidad de daño que se pueda, sobre todo Karin que destroza, pero destroza muy bien al boss. Pero bueno, vamos a ir primero con el primer equipo, para ver, como digo, con este lo único que busco es llegar al boss en sí, pasar las primeras dos oleadas, es lo único que busco. Normalmente solo llega vivo un personaje al boss, pero ya con eso me basta. Así que bueno, aquí tenemos la animación, tenemos que pasar todo esto para poder llegar al boss. Así, ese cañón del final, ese transformer con cañón del final, siempre me one-shotea a tres personajes. Esperemos que esta vez salga mejor, ¿ok? Vamos a intentar tirar la mayor cantidad de ataques en área posible. Como digo, si no matamos a los enemigos, rápido explotan. Así que vamos a ver... Ah, no quería tirar eso. Bueno, quería cancelarlo. Pequeño error, ya empezamos con las cosas raras. Pero está bien, está bien. Ok, vamos a tirar eso aquí. Vamos a mandar por acá. Uy, algo malo podría pasar aquí. Vamos a ver... Ah, se me laggea demasiado con tantos personajes por acá. Ok, explota ahí, bien. Como digo, ya se pusieron en rojito y van a explotar. Pero, por eso los matamos antes. Ok, todo perfecto ahí. Vamos bien, vamos bien. Vamos a utilizar esto por aquí. Y ahora van a salir más por allá. Estos están bien juntitos aquí, entonces vamos a matarlos. Estos por acá. Y los escudos los utilizaremos cuando sean necesarios. Ok, todo bien hasta ahora, todo bien. Vamos a tirar esto porque va a ser necesario. Aquí necesitamos aguantar, así que un escudito para todos. Tratar de explotar esto lo antes posible. Y mandar esto para acá. Para que si explotan, pues no les exploten a los más débiles. Sí, ahí van. Pero al menos se centraron en el tanque. Así que logramos sobrevivir. Ah, es la primera vez que llego con todos mis personajes hasta acá. Al menos en esta dificultad. Normalmente me los one shoteaban. Esta vez subo más suerte. Ok. Vamos a explotar todo lo que se pueda ahí. Vamos a ponerle escudos. No le voy a llegar a hacer una buena cantidad de daño. Y seguimos, seguimos. Vamos a esperar a que cargue el de Aru para poder explotar todo ahí. Uff. Se me laguea mucho en esta raid. Pero bueno, también es porque estoy grabando. Normalmente cuando juego normal no se laguea tanto. Ok, todo perfecto. Ok, todo perfecto. Todo perfecto hasta ahora. Aquí ya vamos a... Se está acabando ahí el tiempo. Quedan 40 segundos. Vamos a llegar a bajarle una barrita al boss. Lo cual no está mal. Llenarle una barrita aunque sea. O va a estar a puntito de llenársele la barrita. No, creo que sí se le llena. Creo que sí. Sí, sí, sí. Vamos a llegar a atacar. Ok. Con esto no lo voy a hacer, sí. No le iba a hacer tanto daño. Pero bueno. Funciona, funciona. Ok. Como ven, el primer equipo, como digo, solo es para llegar hasta acá. Es lo único que me interesa. Y ya con el siguiente equipo ya se mata totalmente al boss. Tengo que hacerlo, sí. Porque aunque con el otro equipo también logro llegar aquí medianamente rápido. El problema es que no me alcanza el daño para matar al boss de una. Se me queda muy poco. Recuerdo que se me quedó una vez a 5.000 de vida. Entonces, para asegurarlo, para asegurarlo mejor, vamos así. Simplemente ahora centramos y vamos a matar al boss. Medianamente fácil. Medianamente. Ok. Aquí vamos de la animación de nuevo. Vamos a cipiarla. Y ahí está el boss. Ok. Tuvimos suerte porque salieron los ataques que necesito para limpiar esto. Rápido. Vamos a utilizar este primero. El de Hibiki, obviamente, para poder limpiar rápido. Luego vamos aquí. Y esto cae enseguida. Listo. Ahora seguimos. Necesitamos otro. Para limpiar y no hay ninguno. Ok. Ahí está Hibiki. Perfecto. Antes de que maten a alguien. Que pude haber evitado usarlo. Pero bueno, no hay problema. Ok. Deja que se junten y... Muertos. Perfecto. Y ahora sí. A matarlo simplemente. Y justo tenemos el de Karin. Perfecto. Y creo que va a caer ahora. O debería caer justo ahora. No, le va a faltar. Sí, le faltó. Bueno, pero está bien. Ahora tenemos los poderes necesarios aquí. Uy, está... Está ahí sufriendo, ¿eh? Está ahí sufriendo esta vez. Pero se puede, se puede. Ok. Vamos a tirar esto ahí. Se van a empezar a juntar. Todo bien, todo bien. Seguimos, seguimos. Vamos a todos ahí. Y listo. Ahora el boss ya debería estar prácticamente muerto. Vamos a utilizar todo aquí. Y ya está. Listo. Bastante bien. Bueno, no, no. Uf. Ahí, ahí cargando fuerte. El cual está muy bien. Y está prácticamente así. Es como me pasó el Berihard. Como digo, es con dos equipos. Se podría hacer solo con este equipo, pero... Tendría que hacerle algunos cambios. Tal vez poner un healer. Para poder hacerlo mejor. Para que no me mate a ningún personaje en la llegada. Podría ser lo ideal. Pero bueno. Por ahora, es así. Así que bueno. Esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Ya saben que por ese agrupusco que está en la descripción. También si quieren pueden seguirme en mi Twitter. Solo. Solo si quieren. Y esto ya sería todo. Así que yo los veré en otro video. Adiós. Adiós.